Veteranos A, 40, 44 años caballeros, invitamos a José Alfredo Luna del Margorre, Jorge Bozoto de Tandil, Rubén José Acosta de Mar del Plata, Sergio Muñoz de Mar del Plata y Elías Sigalovsky de Negru. Dance to the River, with much energy, and don't stop dancing. El agradecimiento para Diego Ferwer en el sonido, en la puesta en escena, con esta buena música que nos ofrece, realmente espectacular, ¿eh? Ahí estamos, José Luna, Jorge Bozoto, Rubén Acosta, Sergio Muñoz, Elías Sigalovsky. ¿Cuántas competencias se vienen en la segunda parte del año? Ingresando en www.mdq.com.ar Ahí se pueden asesorar, entrenador, porque si no me va a matar Nico que me había olvidado, entrenador.com.ar YoCorreVoz.com.ar Todo el atletismo de Mar del Plata y de la zona.